Buenas noches. Es muy común y frecuente que los asegurados y las aseguradas al IMSS tengan dificultades para gestionar su pensión por errores en sus datos y registros. Por ello, es muy importante que, mínimo, a partir de la fecha en que cumpla 55 años de edad, dedique un poco de tiempo para revisar que sus datos son los correctos en los registros que de usted tenga el IMSS. Debe validar que su nombre sea el que aparece en su acta de nacimiento, que solo tenga un número de seguridad social y que su CURP sea la correcta, y que los datos de sus beneficiarios sean también los que deben de ser. De esta manera, amigos trabajadores que cotizan al IMSS, si al tramitar su pensión, sus datos personales y los de sus beneficiarios son los correctos en los registros del instituto, el trámite será rápido y sencillo. Acuida a su Afore. También ella debe de ayudarle con esta revisión y no olvide que el que tiempo toma, tiempo le sobra.